Anunciamos el duro momento que está pasando es participante del, desafío, enfrenta problemas de salud por cirugía mal realizada. Daniela Taborda fue una de las participantes más fuertes del desafío en su versión 2023 y no sólo llamó la atención por su excelente desempeño y su carisma, sino por ser la primera competidora trans de concurso. Y es que ella misma fue quien de forma abierta y sin complicaciones, decidió en medio de uno de los capítulos del Dialety contarle a sus compañeros que era trans y el proceso que ha venido realizado para lograr el cambio que desea con su cuerpo. Pero ahora, la vida la ha puesto a superar otro tipo de reto y es el de poder recuperarse después de haber sido víctima del engaño de un médico, quien le practicó una intervención que no la dejó para nada bien. A Vallecaucana habló sobre lo difícil que ha sido tener que superar el bullying por ser trans, pues socialmente aún falta mucho por trabajar con respecto a este tema. Pero ese no es el tema que le preocupa en este momento. La situación que le inquieta en este momento es la que se ha generado por el engaño del cual fue víctima por parte de un cirujano plástico que le prometió aumentar el tamaño de su busto. Los senos para una mujer que está en transición es algo muy valioso, porque es esa seguridad que nos da para sentirnos más femeninas, comentó Daniela en su entrevista. Además, Daniela comentó en el programa de entretenimiento, que desde los 14 años comenzó con su deseo de iniciar con la transformación de su cuerpo, por lo que acudió a varias técnicas para aumentar el volumen en su pecho, para a sus 19 años, tomar la decisión de practicarse una cirugía. Me operé a los 19 años, la cirugía fue hecha por parte de un cirujano que dijo ser de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Brasil. Sin embargo, hace un mes, vengo sintiendo incomodidad en el seno, tengo como un seno averiado, mencionó la modelo trans. Daniela ha comenzado a sentir muchas molestias en uno de sus senos, acompañadas de episodios de dolor, lo que la tiene muy preocupada, pues no sabe la verdadera razón por la cual se están presentando estos síntomas. No sé por qué me veo así, como la de hada, yo sé que los senos tienen que verse parejos, pero no le vi problema, sin embargo, hace un mes empecé a sentir dolor y me cuesta mucho respirar, un seno super flojo, no sé si las prótesis eran usadas o de una muerta que me las pusieron.